qué señoras en esta ocasión a 34 casos de diagnóstico es un caso bastante interesante a lo mejor algunas personas que les ha pasado esto les está pasando este en este caso estamos hablando de un lisa altima 2003 motor 2.5 y la queja del cliente es de qué este carro iba corriendo cuando repentinamente perdió la velocidad ya no pasó más de de 40 millas por hora alcanzando una máxima revolución de 1400 a 1500 millas a mi perdón rpms y vamos a hacer este caso de diagnóstico vamos a ver qué ya nos encontramos en esta oportunidad y acá ya tengo conectado el escáner ahorita vamos a sacar este código de falla vamos a irnos al modo rápido espero se mire bien porque me enfoca la claridad de la luz vamos a mover el escáner para poder grabar y que salga un poco más claro la imagen y esto ver que sepan lo que estoy haciendo vamos a estar comunicación vamos a esperar un momentito en lo que el escáner se comunica con la computadora de este vehículo Recuerden que esta falla puede pasar en cualquier marca de vehículo No importa la marca Así sea un vehículo de alta gama Igual puede llegar a pasar Ok, continuar Ok, vamos a irnos a Display Trovocode Aquí vamos a ver que es lo que la computadora grabó Y cual es el código que nos arroja Ahí está señores P0301 P0301 Cilindro Cilindro número 1 Pérdida de chispa Detectada Ahí está Ok Quiero enfocarme Este es un carro de 4 cilindros Esta falla fue detectada en el cilindro número 1 El P0300 0,1 significa 0,1 cilindro 1, 302 cilindro 2, 303 cilindro 3 y así sucesivamente en este caso de cilindro 1 pero vamos a ver en el momento en el que pasó la falla, vamos a irnos a datos congelados para poder ver el momento en el que a qué velocidad lleva este vehículo, temperatura de motor y todo eso. Para que tengan una idea de lo que pasó con este vehículo, pueden ir a alta velocidad, no tienen que ir despacio, pueden estar parados en el momento que pase también. Un momentito por favor, mientras que colecte datos en la computadora, ok. Ok Ok Acá estoy viendo que si se fijan ahí donde dice engine speed Vamos acá en la parte de arriba, 2425 revoluciones A esa velocidad estaba girando el motor cuando se sucedió la falla Ahora algo importante, vean la temperatura A 156 grados este vehículo no estaba tan caliente todavía El momento en el que iba la inyección de combustible a 14.1 realmente bien elevado en números positivos Ahí empezaba a quitar ya la computadora al menos 2 Vean bien Velocidad del vehículo Velocidad del vehículo Vehículo speed map for hour A 27 millas iba este vehículo cuando falló A esa velocidad iba A 27 millas Entonces Vamos a hacer una cosa A mí me interesa saber En este momento si yo lo prendo A cuánta me va a estar dando en esta parte de aquí La inyección de gasolina a corto plazo Con solo que voy a mirar este 14 positivo El vehículo está haciendo saber que está una inyección de gasolina demasiado alta Pero Como ya sabemos aquí nosotros que el cilindro número uno es el que está comprometido Vamos a ir a la parte de enfrente del motor y vamos a verificar Realmente que fue lo que pasó Vamos a hacer primero una inspección visual a ver que es lo que nos encontramos Ok señores Viendo el vehículo de frente Este Aquí se encuentran las poleas La banda aquí Cilindro número uno Dos Tres Y cuatro Ok La falla la reportó la computadora en este cilindro Vamos a hacer una cosa Yo voy a A sacar ese tornillo de esa De esta bobina Y vamos a sacar la bobina Para ver que es lo que encontramos Ahí Yo tengo sospecha de que Posiblemente No esté trabajando un inyector Que no haga chispa de parte de la bobina Son varias cosas las que pueden estar comprometidas Pero vamos a hacer una inspección visual primero Vamos a sacar la bobina a ver que es lo que Wow Ok señores Nomás vean lo que encontramos aquí El agujero de la bobina está completamente lleno de aceite Es por eso de que la computadora tiene el motor gobernado Por seguridad Para que no vaya a hacer un daño más Ok vamos a quitar el resto de De las bobinas Porque La sospecha Este es el cilindro comprometido Pero vamos a sacarlas todas Para estar más seguro del trabajo que vamos a hacer Porque yo únicamente no puedo Enfocarme En este caso En el cilindro número uno Porque posiblemente los demás Ya estén comprometidos Porque esta falla Pasa por la razón de que En esta parte de acá Lleva un sello Y ese sello con el tiempo se hace bien duro Y se tuesta Y fácilmente por aquí se brinca el aceite Desde la parte de acá De la parte de acá del motor Y se mete al hoyo donde va la bujilla Vamos a sacar la bobina del cilindro número dos A ver que nos encontramos En este es muy poco Casi nada Vamos a ver el cilindro tres También estamos ahora de aceite Cilindro cuatro Guau Vean señores Completamente agujero lleno de aceite También Ok En este caso Yo voy a notificar Al cliente Le voy a hacer saber En el estado en que encontré Su vehículo Como quiera yo estoy diciendo En este video se lo voy a enseñar al cliente Para que vean lo que estamos hablando En este caso Yo lo que voy a hacer es lo siguiente Yo voy a remover esta tapa ¿Verdad? Y voy a A reemplazar el sello Este sello Este sello Viene con un Ya viene un kit Que trae los sellos de aquí arriba Para que el aceite ya no se meta más En el agujero De la De la De la De la De la Perklo Entonces Este vehículo Como les digo Fue reportado Por pérdida de potencia El cliente Me dijo Que el Reviso Lo que era Lo que era El agua Recuerdo que el Dijo Que le faltaba Poquita agua no me recuerdo si me dijo que había revisado aceite que estaba en su nivel de aceite no me recuerdo pero como les digo estas cosas pasan señores por falta de mantenimiento nosotros estamos acostumbrados a a que mientras que el carro no se apague corriendo señores no le ponemos atención y eso es lo que pasa yo creo que es importante que por lo menos cada 6 meses llevarlo al mecánico a que le haga una inspección a que le haga un SUTUNAP y que sea él quien determine si el vehículo necesita atención reemplazar algunas cosas que estén por fallar porque una cosa lleva a la otra fíjense bien la computadora no más reportó este cilindro pero vean el cilindro 4 también está igual de lleno o sea que no faltaba mucho tiempo para que también reportara esta falla y luego estos dos también ya están comprometidos dos y tres entonces este vehículo está bastante grave ahorita pero no es cosa del otro mundo esto es algo sencillo de solucionar vamos a hablar con el cliente y luego le vamos a pasar el dato del estado en que se encuentra su vehículo entonces como les digo esto era reportado como una pérdida de potencia no pasaba de 1400 revoluciones del motor y no corría más que 40 millas por más que le metieran el acelerador a fondo esto es lo que podía correr por si ustedes tienen una falla de estas es importante que se preocupen por darle una inspección visual y vean que sencillo esto yo pude haberlo hecho hasta sin el escáner pero teniendo la herramienta de diagnóstico me hace el trabajo mucho más fácil a mí porque ya tengo una guía y eso es lo importante de la herramienta de diagnóstico de que si la tenemos en la mano señores hay que usarla no importa de que tengamos un poco de conocimiento pero es importante ¿por qué? porque nos está enseñando a ver lo que nosotros no podemos ver visualmente el escáner nos lo dice entonces es por eso de que la mezcla de la inyección de gasolina está demasiado rica o sea como no hay chispa la gasolina que estaba inyectando el inyector no se estaba quemando entonces por eso estaba en números positivos bastante altos así que ahí está señores Nissan Altima 2003 motor 2.5 4 cilindros pérdida de potencia corriendo 27 millas por hora vio la falla que bueno verdad que fue a muy bajista velocidad porque esto les puede llegar a pasar también corriendo a 70 millas y entonces podría ser muy peligroso causándoles un accidente y llevándolos a una fatalidad señores echenle ganas este video va a continuar nos seguimos viendo suscríbanse comentarios y bendiciones etcétera etcétera y etcétera y y etcétera